¡Eh pinches confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura El día de hoy confi les traigo una party duca Una super party duca, ya sea bien en el modo de Ranked Que pues bueno, ya saben que en mi canal de Twitch hago directitos Y pues bueno, obviamente por lo menos por ahora nada más están siendo los fines de semana Pero bueno, espero que eso cambie más adelante En fin, la cuestión es de que, pues bueno, en esta partidita Ranked señores Ya estábamos ganando así, así, cañón, cañón, cañón Ya nada más era para poder, poder ganar una sola maldita ronda Y todo se empezaba a venir abajo Porque pues bueno, mi equipo, que por cierto estaba jugando con un seguidor mío de ahí de follow De follow, de Twitch El cual le mando un super saludote a mi buen amigo Ahí A mi bueno, como siempre, como siempre en cada video Pero bueno, ahí a mi buen amigo Fazio El rey Fazio Que pues bueno, estuvo jugando ahí conmigo unas pequeñas Rankeds Así de que, pues bueno La verdad es que estuvo muy muy buena Estuvo muy muy divertida lo que es la partida A mí me gustó muchísimo Porque ya estábamos a una sola ronda Pero mi equipo, hablando de los Randoms Pues bueno, obviamente la empezaron a regar Y bueno, empezaron a pasar un montón de cosas Así de que, pues bueno Ya para qué les hago tanto spoiler Mejor los dejo con la partidita Que espero que les guste Espero me puedan apoyar con ese like Todo rico lindo Que ya saben que se agradece un montonazo Porque me ayuda a llegar a más personitas Y pues bueno, ya más adelante También les estaré explicando el motivo por el cual He estado un poco inactivo Dentro de lo que es el canal Pero espero que esta semana Ya ponerme las pilas Y poder estar siguiendo Subir Bueno, siguiendo Subiendo Siguiendo Subiendo Si efectivamente Este Videitos diarios Como lo estamos haciendo Y también algo relacionado a la tienda Que pues bueno Lamentablemente ya no puedo subir videos De la tienda Pero bueno En fin chicos Espero que lo puedan apoyar Espero que se diviertan Y nos estamos viendo Ya sea bien en un nuevo gameplay Directito O videito Mi canal de Twitch Link aquí abajo En la descripción Así es de que Besitos un alga derecha Let's go team Ah, no me agüe Vale 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 ¡Gracias! ¡I'm planting the bomb! ¡I'm planting the bomb! ¡Bombs active! ¡Don't let them disarm it! ¡Come on, me bros! ¡Come on, me bros! ¡Mis bros! They said, no? ¡Come on, mis bros! ¡Muy bien, wey! ¡Y mi arma dejó de disparar, wey! ¡Gracias! ¡I need help! ¡Utility out! ¡Enemies spotted! ¿Dónde está el ese, wey? ¡Es que no sé dónde está el ese, wey! ¡Es que no sé dónde está el ese, wey! ¡Enemies spotted! ¡All enemies have been eliminated! ¡San zero! ¡Utility out! ¡Niesel out! ¡Sield up! … ¡Es que nadie pushea wey, no me mames wey! ¡Live to out! ¡Es que nadie pushea wey, la verdad, wey! ¡Nadie pushea wey! ¡NOS! ¡Itchy out! ¡¡Nos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena! ¡Confí, nomás! ¡Buenas, güey! ¡Muy buena, güey! Sí, 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 confí. Que buena wey Se chingaron al dog wey Que buena wey Buena compis no mas wey Muy buena eh Me cago en todo wey Uy que buena wey Uy que buena Que buena Que buena que buena Que buena Uy con el hacha wey Hubiera cambiado Hubiera cambiado Uy tenemos un FK wey Uy tenemos un FK wey Lo siento No 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 Si Pues si pero tiene que venir por la bomba muy buena, muy buena vale, 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 vale si, por favor, venjas, si eres tan amable, por favor vale, 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 vale vale, 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 vale vale, 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 vale ¿qué dices, güey? nada más, güey, ¿qué dices, men? nada más, güey, ¿qué dices, men? nada más, güey, ¿qué dices, en serio? nada más, güey, qué falso, bro no, güey, no me está reviviendo no, güey, no mames, güey no, confis, en serio, güey me queda de madre, confis, en serio, güey, nada más uno a la bomba, uno a la B, güey, me queda de madre que no pasan, güey que bohema, güey, hiji, hiji, hiji chingada madre no tienen la bomba recupera vida que pedo con ese wey todos se van en medio y obviamente el pinche puñetas del Dima lanza la habilidad y nos carga la chingada wey mira ve wey que lo tiene que ir a buscar wey ay no mames wey ya ven wey nada mas es que los ven wey ve wey así de fácil wey así de fácil wey ya ven wey así de fácil wey es que nada mas es cubrir wey que tienen que ir a buscarlos wey la verdad wey ahhhh galugia anti-fusing the bomb ahhhh ahhh ahhhh ahhh 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 ¡Gracias!